Teatro a manos llenas, a corazón abierto, a escenarios seguros, a títere, a drama, a comedia, teatro para todas las edades. Esto y más promete la jornada Villanueva que se celebra en Granma y que esta vez rinde homenaje al destacado dramaturgo Norberto Reyes en el aniversario 50 de vida artística, a los 25 años de los andantinos y a la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño en su cumpleaños 20. Estudiantes, dramaturgos, investigadores se juntan en esta jornada que traerá presentaciones teatrales, acciones de capacitación, talleres, presentaciones de libros, intervenciones comunitarias, fiesta de teatro, descarga de música, exposiciones de artes plásticas, espacios de socialización y la entrega de los premios provinciales Miguel Benavides. Los festejos iniciaron con una reseña histórica sobre los sucesos del Villanueva a cargo de Juan González Fife, que abordó también la evolución del teatro y su impacto en la sociedad, incluso en la segunda villa cubana, y la conferencia de dramaturgia para los actores por la licenciada Sandra Delgado. Hasta el 22 de enero en Granma impera el teatro, unido a otras manifestaciones del arte, en homenaje a su día, que rememora la fecha en que, tal como afirmó el propio Fife, desde las tablas, el arte alzó el machete y se marchó a la manigua. Viva la tierra que produce la caña de azúcar. De ese gran más se le llamaría Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.